Buenos días y un saludo para todos ustedes. A mi espalda está el Palau de la Música de Valencia. El Palau de la Música de Valencia es un edificio emblemático de esta ciudad. Fue creado en 1987 y es uno de los Palau de la Música, digamos, más importantes de Europa y que tiene un mejor sonido. Tiene una bóveda acristalada que deja pasar la luz y es un espectáculo en ese sentido. Tiene seis salas diferentes y a él acuden las orquestas más importantes del mundo a dar conciertos. Aquí en Valencia tiene una gran actividad y es muy querido por todos los ciudadanos de esta ciudad. Bien, este vídeo que grabamos ahora, un vídeo cortito, es sobre todo para felicitarles a ustedes la Navidad y el Año Nuevo. De verdad que deseamos que esta Navidad y este Año Nuevo ustedes sean lo más felices posibles. Se lo deseamos de todo corazón, con toda sinceridad. Yo quisiera decirles unas breves palabras en relación a esta conmemoración de la Navidad y del Año Nuevo, 2014. ¿Qué quisiera decirles? Lo primero, que sean ustedes lo que he dicho, lo más felices posibles. Lo segundo, que entre todos queremos un proyecto para cambiar este mundo. Ningún esfuerzo, ninguna de las cosas que ustedes hagan cada día es baladí. Todos sus esfuerzos, todas las pequeñas cosas que cada uno hacemos cada día son importantes. Lo verdaderamente decisivo es que estén dentro dentro de un caudal definido, dentro de un caudal de cambio, de transformación, de justicia, de solidaridad, de creación de un mundo mejor. Eso es lo importante. Ya sabemos que con nuestros pequeños actos no vamos a cambiar el mundo así de la noche a la mañana. Pero sepan ustedes que cada esfuerzo entra dentro de ese caudal que sí que cambia la realidad, sí que cambia este mundo. Esto es importante tenerlo en cuenta para no decepcionarnos, para no retirarnos de esa lucha, de ese esfuerzo por el cambio. A veces pensamos, ah, ¿y esto qué importancia tiene? Esto que yo hago, eso nos decepciona, nos crea un temor, nos hace sentirnos depresivos, nos hace sentirnos desdichados. Tenemos que tener esperanza en que los cambios que cada uno hacemos sí que son importantes dentro del cambio global de este mundo. Hay evidentemente gente interesada en que esto no sea así y que nos meten el miedo en la cabeza para que nos quedemos paralizados. Debemos luchar contra eso para, entre todos, como digo, crear un mundo diferente. Tenemos que ser audaces, astutos, arriesgados, no quedarnos paralizados. Yo les pido que entren ustedes dentro de este cambio. Este blog está trabajando en esa dirección. Trabajamos en esa dirección. Una de las razones, se lo quiero decir, por las que yo no he hecho, por ejemplo, en vez de hacer este blog, que es completamente gratuito, podía haber hecho una serie de cursos de psicología, cobrándolos. He querido, de una forma muy consciente, que en este blog no entre para nada el dinero. En un mundo donde tantas cosas se deciden por el dinero, he querido, José Luis y yo hemos querido, que este blog quede limpio de eso. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta de que no estamos haciendo esto por dinero. Lo estamos haciendo por un proyecto, para un proyecto de solidaridad, de justicia y de cambio de este mundo. Para eso lo estamos haciendo. Por tanto, reiterarles nuestro deseo, el de José Luis y el mío, de que sean felices y de que apuesten por ese proyecto de cambio. Ahora quería decirles también en nuestras próximas actividades dentro del blog. Mire, la primera es que la semana que viene, al final de la semana que viene, es decir, sobre el día 3, 4 o 5, uno de esos días, vamos a grabar el tercer video respuesta. En él voy a contestar a todos los que han propuesto alguna cuestión en el último mes y pico. Recuerden que no hicimos este video respuesta antes porque habían pocas cuestiones que ustedes habían planteado. Ya tenemos suficientes cuestiones y por tanto las vamos a contestar en esa fecha, en la fecha este, el día 3, 4 o 5 del próximo año, en ese fin de semana. Luego también quería decirles que estoy preparando una conferencia sobre psicosis que voy a dar dentro del Instituto de Psicoterapia Psicoanalítica de la Comunidad Valenciana al que yo pertenezco y esa conferencia también la pondremos en el blog. Luego también hay, tenemos pendiente la entrevista que también haremos, o sea, en la primera 15 de enero de un matrimonio de una pareja que está haciendo una terapia psicoanalítica a la cual le vamos a hacer una entrevista. También tenemos en el mes de enero una entrevista a un señor que es bioquímico y que nos va a hablar de diferentes cuestiones muy interesantes. Esto es lo que tenemos, así digamos, como el sumario en el próximo mes, digamos. La segunda parte de la sexualidad la estoy posponiendo un poco por una razón, porque al estar preparando ya esta conferencia sobre psicosis y el próximo mes de respuesta, pues no me ha dado tiempo a abordar esa cuestión, pero lo haré lo antes posible. Está pendiente y está dentro de mi propósito hacerlo. Bueno, para terminar, pues esto que les he dicho siempre. Darles las gracias por su participación, por entrar en el vídeo, por ver los vídeos. Yo quiero que se ayuden de ellos para avanzar, para progresar como personas y también pues darle las gracias sobre todo a los suscriptores, pero a todos aquellos de cualquier parte del mundo que entran en nuestro blog, lo consultan, ven los vídeos, etcétera, y que se ayuden de ellos para mejorar en todos los sentidos. Bueno, pues nada más que esto. Darles las gracias, desearles feliz navidad y un año en el que ustedes y nosotros seamos lo más felices posibles. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!